¡Pancas! ¡Pancilla de Cajapenta! 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 ¡Ay, ay, ay, no! ¡Tres, tres! ¡Mis bandidas de Callao Pampa, señores! ¡Es el tercer año más de secundaria! ¡Tres, tres, 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 dos! ¡Mis bandidas de Callao Pampa! ¡Mis bandidas de Callao Pampa! ¡Es el último año más de secundaria! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fiesta de mi pueblo de Siguar! ¡Mi campanita querido! ¡Esto! 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 Saca, saca tu pañuelo 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 Saca, saca tu pañuelo